...un antiguo Castro Celta y fortaleza medieval... ...hoy tomada por las cámaras... ...es Castro Candaz, un tesoro de piedra que emerge del río Miño... ...gracias al bajo nivel del embalse de Belesar... ...tener algo así tan cerca que no sabes ni que existe... ...pues es sorprendente... ...Castro Candaz se ha convertido en todo un atractivo turístico... ...esta península de piedra es un paraíso natural... ...que muchos quieren pisar antes de que vuelva a desaparecer bajo el agua... ...hemos venido expresamente a verlo... ...hemos estado aquí a las 9 de la mañana... ...que estuviera todo esto tapado, cubierto por el agua... ...es sorprendente... ...como esta hay más de 20 aldeas y núcleos sumergidos... ...sólo bajo este embalse... ...ahí embalsaron y hubo que salir... ...el que no salía le llegaba el agua al cuerpo... ...a unos kilómetros las ruinas del antiguo pueblo de Puerto Marín... ...se asoman cada otoño sobre el Miño... ...hoy siguen a la vista tras quedar bajo el embalse... ...está bonito así, a mí me gusta así ¿no? ...no sé si es porque me crié en el pueblo viejo... ...muchas de esas historias que quedaron ahogadas... ...las recogió David en un documental... ...porque los embalses se llevaron más que un puñado de pueblos... ...no se llevó solo pues un castro... ...o dos parcelas ¿no? ...se llevó una cultura y una vida entera ¿no? ...de la gente toda que vivía ahí abajo... ...estaba en la casa que decidió... ...enrique creció en la aldea de Marquesado... ...hoy desaparecida bajo el embalse de Porto de Mouros... ...cuando Machede tenía 26 años... ...y dejar todo eso abandonado... ...por eso tuvo que ir a mijar al extranjero... ...demasiados recuerdos se quedaron entre estas ruinas... ...es la Galicia secreta... ...la de un pasado que se asoma como un tesoro... ...que pronto volverá bajo el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!